¿Con qué híjoles? ¿Y cómo es que se manejaba esto, verdad? Entonces tratamos de ahorita llevar pues todos estos conceptos a la práctica, viendo nada más son tres casos clínicos que sí necesitaría pues la participación activa de todos ustedes. Entonces tengo un listado de los participantes, si de repente menciono a alguien y no estuviera o alguien más quiere participar, verdad, no hay problema si no están o no responden, puede participar también cualquier otro, voy a tratar de enfocarme ahí sí que en ciertas personas por el contenido, pero como les digo no hay problema si de repente alguno no pudiera contestar. Porque sé que también están muchos en trabajos o también ocupados con otras situaciones que impiden en verdad estar activos, pero si realmente lo que sí quisiera es que estuviéramos pues atentos a los casos. Entonces vamos a empezar con el primer caso clínico. Este es de un auxiliar de enfermería, la cual al cambiar las sábanas de la camilla de un paciente que egresó, se pincha con una jeringa que se encontraba ahí entre las sábanas, verdad. Y algo importante es que la enfermera no utilizaba guantes en el momento del cambio de sábanas, ya tiene prácticamente un paciente que viene a ocupar esa cama, entonces es necesario que se cambien esas sábanas, verdad. Y le voy a preguntar, vamos a ver si está él sí, Mariel Alvarado. ¿Qué me puedes decir de medidas de bioseguridad que deberían de tener en este caso? Buenos días. Primero sería el uso de guantes, verdad. Eso es lo más importante en este caso porque está retirando, cambiando la sábana de un paciente que ya se fue. Exacto. Eso es, digamos, algo bien importante, verdad. Lo ideal es igual utilizar, por ejemplo, mascarillas. Recordemos que a la hora de levantar las sábanas se levantan. Ahí sí que también como esporas, verdad, o algo similar que siempre es necesario mantener el equipo, verdad. Entonces, como ustedes ya llevaron el diplomado de VIH, ya saben entonces qué es lo que debe de hacer, por lo que la enfermera entonces busca, los busca a ustedes para que le indiquen el proceder. Entonces, Berenice Burrión, usted es la jefa de ese servicio. Entonces, ¿qué le sugiere a la enfermera hacer? Buenos días. Primero que nada, pues sería de que se vaya a lavar, verdad. Como realmente no vamos a saber si la aguja que se encontraba ahí era realmente del paciente porque muchas veces pasa de que hay una jeringa, una aguja ahí, pero no puede ser del paciente, verdad. Entonces, primero que se fuera a lavar y luego pues que se fuera a donde se reportan los accidentes laborales, verdad, para que le hagan las respectivas pruebas a la auxiliar de enfermería y ver si se le puede brindar el tratamiento. Excelente. Entonces, realmente ahí sí que es de ponerse a pensar de qué es lo que va a hacer, verdad. Primeramente no le vamos a decir o no vamos a permitir que salga corriendo, verdad, porque hay quienes sí de verdaderamente entran en un pánico, verdad, de me pinché lo que me pasó, lo que les mencionaba el doctor Lionel. También le empiezan a exprimirse el dedo, verdad, con tal de sacarse, pues, más sangre. Entonces, realmente no es para que nos pongamos, pues, histéricos, verdad, pero sí es importante el buscar ayuda, que prácticamente es ver si sí necesita o no algo más, verdad, como en este caso tratamiento o no. Entonces, lo primero que decía Berenice, excelente, el lavado de manos, ya la licenciada Mónica también les decía el uso adecuado, la manera adecuada de lavarse las manos, verdad, realmente no es solo echarse agüita y un poquito de jabón y ya estuvo. No exprimir, verdad, no exprimir, verdad, pero sí dejar, si es punso cortante, entonces sí dejar que la sangre fluya, verdad, pero no exprimir el dedo. Utilizar algún antiséptico que tengamos y si es necesario cubrir la herida, pues hay que cubrirla. Entonces, aquí acudir lo antes posible, verdad, preferiblemente antes de las 72 horas, pero lo ideal es entre las 6 y 12 horas posterior al accidente laboral. Y algo importante es, ya que en este caso, pues estaba la aguja dentro de la camilla de un paciente, lo que sospechamos es de que pueda ser, verdad, el paciente. Realmente, como bien decían, no tenemos, pues estos datos correctos o verídicos de que sí sea del paciente. Hay que verificar los antecedentes de este paciente. Entonces, Héctor, por tío, ¿qué antecedentes del paciente tendríamos que verificar? Si no, Héctor, hay otro Héctor, Héctor Valenzuela. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué antecedentes del paciente tendríamos que ir a verificar? ¿Del paciente expuesto o...? No, del paciente que estuvo en esa cama, digamos, y que sospechamos de que de él haya sido, pues, la aguja con la que se pinchó la enfermera. Sí, bueno, no sé si aquí valdría la pena ver el motivo de ingreso, para hacernos una idea por qué habría estado. Si tiene antecedentes de alguna enfermedad infecciosa, orientada en transmisión sexual. Si es usuario o fue usuario de drogas intravenosas, trabajador del sexo. Pues, más que todo, como que indagando sobre conductas de riesgo que pudieran favorecer la adquisición del VIH o alguna otra enfermedad que se pueda transmitir por fómites. Exacto. Aquí algo importante es que recordemos que el paciente, pues, ya agresó, ¿verdad? Entonces, ya solo tenemos, pues, los datos o los antecedentes que quedaron en el expediente. Entonces, es importante que a la hora de que ingresemos, ¿verdad? Ustedes como médicos a un paciente, recolectar, pues, ahí sí que todos estos datos o que no sabemos en qué momento, pues, también puedan llegar a ser, pues, bastante útiles. Entonces, algo importante acá es verificar principalmente las enfermedades, ¿verdad? De transmisión sexual, como son VIH, hepatitis, sífilis, todas estas conductas de riesgo que pueden, como quien dice, exponernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso debemos de verificar en la papelería del paciente. Bueno, ahora, con la enfermera, María Alejandra Martínez. Entonces, usted, este, encuentra en el laboratorio y tiene que sacarle, pues, la extracción de sangre, ¿verdad? Para ver una, ahí sí que laboratorios de la enfermera. ¿Qué laboratorios creería usted que hay que sacarle a la enfermera como basales? Si no, Angélica Pérez. Sí. Jocelyn García. ¿Qué tal? Buenas. Buenos días. Buenos días. Creería que fueran las pruebas serológicas, hepatitis C, sífilis, VIH, hepatitis B. En este caso, tal vez no porque ya está vacunada, ¿verdad? ¿Qué si serían pruebas rápidas dependiendo de eso y al proceso o pruebas confirmatorias? Bueno, ¿y por qué sería importante, digamos, sacarle a la enfermera VIH, sífilis y hepatitis C, por ejemplo? Porque podrían ser, bueno, tal vez el VIH en el momento, pues, es algo que no adquirimos de ya, ¿verdad? Pero sí podría ser como protocolo nada más. Y las pruebas de infecciosas también, por lo que yo entiendo, en algunos lugares son como protocolo también para tomar, para el tratamiento, ¿verdad? Exacto, realmente es un protocolo, pero la razón verdadera, recordemos que es para verificar que el, el, ahí sí que es, en este caso, esta enfermera no tenga ya VIH o hepatitis, ¿verdad? O sífilis y que no hay, porque realmente si ella estuviera con estas enfermedades, ya no tiene que recibir una profilaxis, sino que debe de recibir ya tratamiento. Y como usted bien dice, realmente no, no, no va a parecer un resultado positivo a las horas, ¿verdad? De haberse pinchado, entonces realmente eso hay que verificar, que la, la persona que se pinchó no se, no tenga ya de base estas enfermedades. Hay que verificar, exacto, hay que verificar la lesión, ¿verdad? Ver de qué profundidad, con qué tipo de agujas se pinchó, porque recordemos que hay agujas, pues, de pequeño calibre, de gran calibre, el tipo de, de lesión, ¿verdad? Hay quienes a veces piensan que, o sea, sienten como que se pincharon, pero realmente no hay una punción como tal. Para hepatitis B, recordemos que es súper importante que todo el trabajador de salud esté vacunado y, pues, si se pueden sacar los, el nivel, ¿verdad? De, de esta vacunación es también bien importante. Entonces, acá, como dato, el paciente ya es conocido con una prueba VIH negativa que fue, se realizó en el momento del ingreso. Entonces, realmente ya, por lo menos ahí ya descartamos que VIH el paciente, pues, no, no tenía. Entonces, a ver. Doreny de León. ¿Le damos o no le damos tratamiento profiláctico? ¿Maite Orozco? Vamos a ver. ¿Alguien, algún médico que me quiera responder? No le damos. Ya. Este, no, no se le da tratamiento profiláctico porque ya se sabe, se conoce que el paciente es negativo, ¿verdad? Exactamente. Recordemos que realmente para las, los riesgos laborales, el único tratamiento profiláctico que tenemos, pues, disponible, ¿verdad? Y que realmente es útil, es el tratamiento para VIH. Si el paciente es VIH negativo, realmente no es necesario dar el tratamiento profiláctico con los antirretrovirales. Algo bien importante aquí que también les quería mencionar desde el principio es que, si tomemos en cuenta que, tratamiento es para una enfermedad, ¿verdad? Que ya el paciente tenga la enfermedad, pero tratamiento profiláctico, hay profilaxis primaria y profilaxis secundaria. Entonces, la profilaxis primaria es para los pacientes que no han tenido la enfermedad. Entonces, en este caso es como que nosotros manejamos esta profilaxis primaria, ¿verdad? A esta, por este riesgo, ¿verdad? El, el trabajador de salud no ha tenido la enfermedad, entonces le damos este tratamiento para que no le vaya a dar esta enfermedad, ¿sí? Ahora, caso clínico número dos. Suseli, perdona, perdona, antes de que pasemos al siguiente, al siguiente caso y disculpa la interrupción. En el chat hay una inquietud que Jessica Díaz nos exterioriza, ¿verdad? No sé si pudieras tú aclarar un poquito respecto al tema. No sé si la puedes ver ahí o te la, te la leo. Este, porfis, porque no, no la miro. Dice, buen día, con una pregunta, escuché un comentario que decía que al pincharse con una aguja, si sale sangre, sí hay problema, pero si no sale sangre, no existe. No existe problema, no sé. Es de evaluar, ahí sigue como les decía, evaluar la lesión, ¿verdad? Porque hay quienes, pues ahí sí que por el estrés de, de, de que vieron la aguja y sentí un, un piquete, por ejemplo, algo así, o sentí que topé la, la jeringa, por ejemplo, uno con el estrés de que, peor si me voy a enfermar de algo, me voy a infectar y piensan que, que sí realmente se pincharon. Entonces, sí es de, de evaluar el tipo de lesión, porque recordemos que hay, cuando uno hay veces, incluso siente que se pinchó, pero realmente no hay ninguna lesión. Entonces, no hay prácticamente ninguna lesión, no, no necesita realmente ningún tratamiento, aunque se han dado casos donde, por ejemplo, no se ve realmente una gran lesión o no sale así como, como sangre, ¿verdad? Como bien se menciona en este caso, pueden llegar a tener incluso sí la profilaxis, porque es un paciente altamente infeccioso, ¿verdad? Un paciente VIH con carga viral altísima. Entonces, por ejemplo, sí se puede, ante la sospecha, se puede dar el tratamiento profiláctico, pero sí hay que evaluar el tipo de lesión. Realmente, si no sale la sangre, la lesión, pues no es en, para nada profunda, ¿verdad? Entonces, también ahí se evalúa que no es necesario ningún tratamiento profiláctico. Muchas gracias, Suseli. Gracias, Gaby. Bueno, caso clínico número dos. Residente de medicina interna, quien al realizar una punción lumbar a un paciente VIH positivo con sospecha de criptococosis meningia, se pincha y es de manera profunda. Entonces, aquí, ¿cuál es el proceder? Entonces, le voy a preguntar a Gerson Marroquín. Y no, María Lourdes Fon. Doctora Kaylee, niño. Ana, Gabriela Córdoba. Dímense. No soy ninguno de los que ha llamado, pero creo que debe seguir el protocolo de que estábamos hablando, ¿verdad? De realizar las pruebas para ver si el interno, el residente ya pues está contagiado, porque si es un positivo. Y pues también hace pruebas de criptococosis. Sí, ¿verdad? Aquí, pues vamos a lo mismo, ¿verdad? Lo primero es lo primero. El lavado de manos. La, el seguimiento, ¿verdad? De no exprimir la, la, la herida. El utilizar antiséptico. Y como en este caso, pues es un poquito más profundo, ¿verdad? La herida, pues si es necesario cubrirla, cubrirla y si no, pues no, no va a ser necesario. Algo importante también, lo mismo, ¿verdad? Acudir a solicitar asistencia. Lo ideal es entre las 6 y 12 horas y principalmente antes de las 72 horas. Porque recordemos que cada tiempo, cada ahí sí que hora que pasa, pues la, el, el riesgo, ¿verdad? De infección, pues ahí sí que aumenta a modo de que, de que ya la profilaxis realmente ya no va a ser efectiva. Aquí algo importante es verificar los datos de este paciente. Entonces ya lo vimos en el caso anterior, ¿verdad? Ver realmente si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, principalmente VIH o el hepatitis B o C. Recordemos que a nuestros servicios llegan pacientes que nosotros incluso le llamamos así como, es un combo, ¿verdad? Porque está coinfectado VIH, hepatitis B o también incluso VIH, hepatitis B o C y todavía también con sífilis. Entonces hay que verificar todos estos datos de este paciente. Algo importante es de que aquí en el caso de los tamos, se está haciendo esta punción lumbar a un paciente, pues ya confirmado como VIH positivo. Ya el paciente tiene sospecha de una enfermedad, pues, definitoria de SIDA, ¿verdad? Como en el caso este de criptococo. Entonces realmente en qué pacientes se dan estos casos de, de, de enfermedad definitoria de SIDA. Alguien que realmente no está controlado, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos solicitaríamos de este paciente? Conteo de CD4 y carga viral. Súper. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Porque recordemos que vamos a sospechar sin necesidad de tener estos datos. Nosotros sospechamos que los CD4s están, pues, menores de 100 y que la carga viral, pues, lo más probable es que esté alta, ¿verdad? Porque si no, el paciente, pues, no estuviera con esta gravedad. Acá, lo mismo que mencionamos en el, en el caso anterior, serología basal para el, el, el médico internista, ¿verdad? Que realizó esta punción lumbar. Lo mismo, ¿verdad? Recordemos que tenemos que sacarle, pues, las pruebas de diagnóstico para sífilis, VIH, hepatitis, ¿verdad? Lo importante es también preguntarle si el, el residente tiene ya su esquema de vacunación, ¿verdad? Si, porque de eso también, pues, es, es importante hacerlo. Y verificar siempre el tipo de lesión. Entonces, ya como antecedentes del paciente, tenemos que CD4s tiene 16 células y carga viral tiene 862,366 copias por mililitro. Esto es en sangre y es reciente. Entonces, ¿le damos o no le damos tratamiento? Sí, le damos. Sí, ¿verdad? Ahora. Sin dudarlo siquiera. Exacto. Entonces, igual, ¿verdad? Aquí lo importante es igual no estresarse. Estamos en, en el tiempo, pues, prudencial a la hora de, de, de dar esta profilaxis. Entonces, pues, el buscar ayuda, sacarse sus pruebas, ¿verdad? Ahora definitivamente le vamos a tener que dar este tratamiento profilax. Entonces, algo importante que les mencionó el doctor Lionel es que sí tenemos que ver el, la clasificación para ver qué tipo de tratamiento damos. Aunque ahora las nuevas guías de la OMS siempre están recomendando la triple terapia para todos los riesgos, ¿verdad? Tanto laboral como no laboral, ya con triple terapia. Entonces, esto realmente ya se queda, pues, un poquito en desuso, ¿verdad? Porque la decisión de dar o no dar tratamiento, pues, más o menos se inclina a esto. Que si es con fuente, ¿verdad?, negativa y el riesgo realmente fueron unas pequeñas gotas o sin lesión o con una lesión, pues, poco profunda, el beneficio es discutible. Entonces, ¿se puede o no se puede dar tratamiento? Cuando el paciente es un paciente, por ejemplo, VIH, pero está controlado también, ¿verdad?, o tiene una carga viral, pues, no elevada. Aquí ya pueden, aquí lo, pues, lo importante como sí es VIH positivo, lo ideal es dar tratamiento. Cuando, así como en este caso es un paciente, pues, con carga viral alta, no sé, de cuatros bajos y el riesgo, ¿verdad?, como es una punción lumbar, la aguja, pues, es de calibre, pues, grueso. Entonces, aquí sí dar tratamiento con o sin lopinavirritonavir. Y en casos, ¿verdad?, donde sí es necesario dar, pues, la triple terapia, como les digo aquí ya en este caso, ya ahora ya se dan la triple terapia para todos los pacientes. Entonces, es importante dentro de las 6 y 12 horas posteriores al accidente, antes de las 72 horas, la duración son 28 días, que son las 4 semanas. Nosotros usualmente damos 30 días de tratamiento, que prácticamente es un frasco completo. ¿Esto por qué? Porque recordemos que siempre tiene sus efectos adversos y si el trabajador, ¿verdad?, llega a vomitar, por ejemplo, tenga unas dosis como para poder repetirse esta dosis, ¿verdad?, que vomitó. Y importante que sí lo debe de cumplir al pie en la letra. Cada vez que el trabajador toma este tratamiento, aumenta, ¿verdad?, las posibilidades de no infectarse de esta enfermedad, ya que sí estuvo, pues, en riesgo. Y el seguimiento que se le debe de dar, pues, en este caso, sí debe ser basal a las 6 semanas, 3 y 6 meses, ¿verdad?, posterior al accidente. Entonces, las nuevas guías, como les decía, ahora recomiendan el tenofovir, la miudina, dolutegravir, ya se ha combinado, pues, de manera separada, si es que no se cuenta con este en una sola tableta. Entonces, nosotros, este es el que tenemos que, pues, en un primer instante nos vino como el nombre de acriptega, ¿verdad?, pero prácticamente es tenofovir, la miudina y dolutegravir. Entonces, el tratamiento disponible que tenemos actualmente, por ejemplo, en el hospital Roosevelt, no sé cómo estarán, pues, en otros hospitales, pero el que tenemos disponible en nuestro hospital. Sí, todavía tenemos la clasificación de bajo riesgo o alto riesgo y es el trubada, que es tenofovir en tricitabina. Como les digo, lo damos un frasco completo por 30 días y cuando fuera de alto riesgo, entonces, se da lo que es combinado con lo pinavirritonavir en la alubia. Entonces, en este caso, como si es un paciente, ¿verdad?, pues, con el riesgo, pues, es un poco alto. Entonces, a este residente le vamos a dar este tratamiento que tenemos actualmente, que es trubada, lo pinavirritonavir. Si en algún hospital no tuvieran el trubada, entonces, otra opción es dar a ZT3TC, que todavía, pues, lo manejamos como esquemas dentro de nuestros pacientes. ¿Verdad?, aunque ya realmente el trubada también se maneja de manera, pues, como esquema de primera línea todavía. Entonces, si cualquiera de las dos opciones o dar el acriptega, también lo podemos utilizar. Entonces, acá, al residente le dimos tenofovir emplicitabina y lopinavirritonavir. De tenofovir emplicitabina es una tableta cada 24 horas y de lopinavirritonavir son dos tabletas cada 12 horas. Entonces, a ver, Kevin Morales, ¿qué efectos adversos puede tener este residente al empezar con esta profilaxis? ¿O Doreny de León? ¿Y Ariel Estrada o María de Los Ángeles Campos? Buenos días. Los principales efectos... Perdón. ¿Alguien? Por el lopinavirritonavir sería lo de efectos de problemas gastrointestinales principalmente. Puede tener hasta náuseas, vómitos. Y también aquí creo que es importante evaluar, ¿verdad?, lo de la función renal, aunque es un paciente joven y todo porque se le está dando el tenofovir y emplicitabina, principalmente por el tenofovir, ¿verdad? Entonces, los principales, pienso yo, ¿verdad?, que más que todo es por el lopinavirritonavirritonavirris. Súper bien contestado. Realmente el trubada por el tenofovir, recordemos que como laboratorios basales, la química es importante para ver igual cómo está función renal, función hepática, Incluso lo debemos de evaluar antes de dar este tratamiento, porque si no, la otra opción en estos casos es incluso dar el famoso GEMBOYA, que es el que tiene tenofovir a la fenamida, pero ya realmente que lo tengamos realmente disponible dentro de nuestras unidades es poco probable. Entonces, no hay otra opción mucho que esté trubada. Entonces, sí esperamos que la mayoría de personas que puedan sufrir estos tipos de accidentes y puedan tolerar el tenofovir. Y si no, pues la opción es dar sidobudina a la amigudina, ¿verdad? Y si ya tuviera una afección renal, pues sí tendríamos que dar sidobudina a la amigudina, pero la amigudina modificada según la función renal. Y lo pinavir y tonavir, pues sí tenemos, pues con bastante afección en cuestión de problemas gastrointestinales, que realmente este residente sí empezó a reportar muchos efectos gastrointestinales. Entonces, acá algo importante es ver como, pues no sé si riesgo o beneficio, pero sí es importante que el paciente cumpla con esta terapia antirretroviral. Para evitar, ¿verdad? Recordemos que es preferible tomar 28 días a tomar el resto de la vida si es que, pues la persona llegara a infectarse por este riesgo que tuvo. Entonces, nutricionista, tengo a Evelyn Roldán o Jessica Díaz. ¿Cómo podemos ayudar a este residente nutricionalmente si está reportando muchos efectos gastrointestinales como efecto adverso de los antirretrovirales? ¿Michelle Barrientos o Eileen Fabián? Nancy Mesa. Nancy Mesa. Porque pequeñas cantidades nos van a dar un mejor aporte de nutrientes y que no es necesario, pues, consumir grandes cantidades para lograr cubrir los requerimientos. Súper, la verdad es que recordemos que, digamos, a veces los residentes pueden llegar a consultar con uno como médico, como farmacéutico, por ejemplo, que uno fue el que les dio el tratamiento, mira, es que tengo demasiado malestar, ¿qué puedo hacer, verdad? Y, pues, aquí sí nos apoyamos mucho con el equipo multidisciplinario, en este caso nutrición, porque pequeños, ahí sí que cambios en dieta, ¿verdad? Pueden llegar a mejorar, pues, estos efectos adversos. Por ejemplo, hay pacientes que incluso dicen, mira, es que cuando me lo tomo y acabo de comer me da demasiada náusea, entonces probé tomar, ahí sí que usted me recomendó probármelo sin nada de alimento, sino que comer media hora posterior a tomármelo, entonces ahí es donde me sentí, pues, mejor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es importante apoyarnos con otros profesionales, realmente algo así como ahorita, usted me dice, el espaciar los, las, las comidas, eso, pues, nos puede llegar a ayudar. Hay algo en el chat, Gaby, no sé si me ayudas a ver qué, porque no logro verlo. Y, pues, Gaby, 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 Gaby. También escribió alimentos con poca grasa e irritantes también. Muchas gracias. Ya logré ver el chat. Entonces, eso también, como les digo, hay muchos médicos, ¿verdad?, que realmente incluso por, ahí sí que por el tipo de trabajo medio desayunan o ni siquiera desayunan en la mañana y van comiendo hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces aquí es importante a veces recomendarles pues también esto, tratar de alimentarse aunque sean pequeñas cantidades, no tomar el café que hay veces, ay peor si estoy posturno, entonces se me tomo mi café bien cargado y pues esto llega a ser pues muy ácido y esto pues puede provocar no solo como con el medicamento aún más pues estos efectos gastrointestinales. Solamente yo quisiera compartirles también el estrés y la ansiedad que genera el saber que voy a iniciar un tratamiento que de por sí al ser residente de medicina interna ya sabe que va a tener efectos secundarios y entonces eso también puede alterar un poco la disposición del cuerpo a recibir el medicamento, ¿verdad? Entonces yo siento que ahí también es muy importante abordar esa parte emocional de retroalimentarle a esta persona que tome el medicamento con una actitud de saber que va a ir a actuar para defender su cuerpo como para bajar un poquito ese nivel de estrés y ansiedad que se produce al tomarlo, ¿verdad? Y estar en la expectativa y estar en la expectativa del efecto secundario. Solamente muchas gracias. Gracias. La verdad es que sí, yo pues de mi parte les puedo decir que no he tenido pues esa mala experiencia por así decirlo, pero sí he visto, ¿verdad? Muchos que pues sí han tenido pues alguno de estos, de este tipo de riesgo. Y hay veces les podría mencionar que son los que más han reportado efectos adversos comparado, por ejemplo, con pacientes que iniciamos pues de manera diaria, ¿verdad? Pero es efectivamente este tipo de ansiedad que uno puede llegar a sufrir. Entonces solo aquí antes de que se me olvide como anuncio, para el próximo sábado necesito que todos compren un uno o dos paquetitos de botonetas. Que vamos a hacer como un tallercito de adherencia. Entonces para la próxima semana traten de comprar en durante ahorita la semana uno o dos paquetes de botonetas y tenerlos listos para el próximo sábado. Entonces ya de hoy, por último, el caso clínico número tres. Aquí a la emergencia de la maternidad se presenta una paciente de 19 años de edad. ¿Quién reporta que sufrió abuso sexual el día anterior a consultar? Ella llega acompañada de la madre y ella refiere que su hija no recuerda muchos detalles del suceso. Entonces, ¿cuál es el proceder? A ver alguien que me diga qué es lo primero que deberían de hacer. ¿Hacer las pruebas y empezar tratamiento? Sí, aquí recordamos algo que decía o mencionaba el doctor Arita, que esto se vuelve un caso, pues ahí sí que médico legal. Entonces, el avisar a las autoridades, eso es bien importante, ¿verdad? Aquí no podemos nosotros actuar, ay, ahorita yo le hago las pruebas y le doy el, porque realmente, no, ¿verdad? Tenemos que, sí, lamentablemente esperar, porque, bueno, les digo lamentablemente, en el caso de que no, pues, si fuera realmente efectivo todos estos casos legales, entonces, pues, sí sería, pues, grandioso, pero realmente muchos no llegan a pasar a un siguiente nivel, ¿verdad? Y hay muchas veces no logramos atender a la paciente, pues, de manera rápida por el hecho de que tenemos que esperar a las autoridades. Aunque ahora que ya existen las clínicas de estos riesgos no laborales, pues, ya la atención, pues, se ha vuelto un poquito más efectiva. Pero efectivamente, lo ideal es hacer el examen ginecológico, ¿verdad? Sacar, pues, todas las pruebas pertinentes que se deben de sacar. En este caso, pues, la paciente, pues, sí reportaba que había sufrido, pues, un abuso sexual con penetración vaginal. Entonces, sí hay que hacerle, pues, todo esto. Y, pues, realmente el conocer la historia de la paciente, porque si ella no reporta, pues, nada de penetración como tal, por ejemplo, podríamos evaluar, ¿verdad?, el realizar el examen ginecológico. Porque recordemos que muchos por el trauma, pues, llegan a decir que no, pero de repente, pues, sí tiene lesiones, ¿verdad? Al curar estas lesiones, porque como bien les mencionaban, también durante la presentación, cuando es por abuso, usualmente, pues, sí hay lesiones. Hay sí que orales, vaginales, anales, ¿verdad?, por el tipo del abuso que se produce. Lo otro, realizar, pues, los exámenes de laboratorio. Igual que cuando son casos de riesgo laboral, hay que determinar que la paciente no tenga, ¿verdad?, en este caso ya de manera basal, pues, alguna de estas enfermedades. La prueba de embarazo, en este caso, que es mujer, recordemos que ahora, pues, ya no hay abusos. Pues, pues, o lo más usual es que hayan abusos a mujeres, pero ya existen abusos, pues, en cualquier otro género, ¿verdad? Y, pues, en el caso este hay que hacer la prueba de embarazo, porque si no, pues, no es necesario dar esta profilaxis. ¿Qué profilaxis son las que le vamos a recomendar o las que le vamos a dar a esta paciente? Entonces, la anticoncepción, lo que tenemos actualmente es el levonorgestrel de 1.5 miligramos. Entonces, esta es dosis única. Si no tuviéramos de 1.5, sino que la, que es la mitad, ¿verdad?, 0.75 es dar una y a las 12 horas dar la otra. En caso, en nuestras unidades no tenemos este levonorgestrel, pues, porque esto es un poquito más caro, ¿verdad?, o incluso se lo tenemos que recomendar a la paciente para que lo vaya a comprar. Entonces, en su defecto se encuentran las pastillas, pues, ahí sí que anticonceptivas como tal, que contenga el levonorgestrel de 0.15 miligramos con etinil y estradiol de 0.30 miligramos. Entonces, lo que se dan son cuatro tabletas y a las 12 horas dar las otras cuatro tabletas. Entonces, estas son, pues, un poquito más factibles de conseguir, que incluso el precio a veces es muchísimo más barato que el levonorgestrel de 1.5 o de 70, 0.75 miligramos. Entonces, importante dar los antirretrovirales, ¿verdad?, en este caso, tenofovir, lamibudina y doluteiravir. Estos ya los tenemos para los riesgos no laborales dentro de las emergencias. Ya como prácticamente con tres medicamentos, ¿verdad?, y aunque el riesgo sea bajo, ya se da esta terapia combinada de tres medicamentos. Si no lo tuviéramos, otra opción podría ser el trubada, ¿verdad?, tenofovir, hemtricitabina, cuando son de bajo riesgo o combinado con lopinavir y tonavir, si fueran de alto riesgo. La otra opción es igual dar con sidobudina, lamibudina, en algún caso tuvieran, por ejemplo, falla renal. Y dar también cubrir, no dejar de cubrir todas las ITS. La acitromicina, dos gramos en dosis única. La penivenza, ¿verdad?, de 2.4 millones en dosis única. Y el metronidazol, dos gramos en dosis única. Algo aquí bien importante también es manejar lo de los efectos gastrointestinales. Solo de imaginarnos que se tienen que tomar cuatro tabletas de acitromicina de 500 miligramos, ¿verdad?, en dosis única, más que tienen, les están colocando la penivenza, ¿verdad?, que usualmente incluso si no se la logran poner con lidocaína, pues el dolor puede ser alto. Más metronidazol, imagínense igual cuatro tabletas en dosis única, ¿verdad?, y dar incluso las, ¿qué?, ocho tabletas, no, cuatro tabletas ahí combinadas, pues los efectos gastrointestinales, pues se pueden presentar. Entonces, eso también manejarlo, ¿verdad?, usualmente lo que se hace es dar primero la citromicina y a la hora, pues dar el metronidazol a manera de, pues, combinar un poquito y no darlo en la misma hora. Y si es posible, pues, recomendar la vacunación, ¿verdad?, con hepatitis B y también el tétano si fuera necesario, ahora dependiendo si la paciente, pues, presenta algún tipo de lesión. El seguimiento psicológico, algo bien importante, les mencionaba la licenciada Gaby, que el apoyo emocional es algo, pues, bien importante. Hay que, pues, no solo usualmente se da en la hora que la paciente se presenta, sino que hay que seguir, ¿verdad?, con este seguimiento para, pues, que la paciente llegue a solventar, pues, de manera, pues, satisfactoria este suceso. Entonces, acá, si fueran otro tipo de casos, ¿verdad?, si fuera, no fuera una paciente de 19 años, sino que fuera una paciente, pues, menor de edad, aquí, ¿cuál sería realmente el manejo en cuestión de profilaxis? A ver, Roxana Martínez o Ana Gabriela Córdoba, si están, ¿qué harían ustedes con un paciente pediátrico? ¿Alguien pediatra? Sí veo que hay algunos pediatras. Heidi Pérez. Bueno, aquí, recordemos que con pediatría, si es, pues, alguien ahí sí que menor de edad o muy pequeño, menor de 12 años, algo importante es que no se puede dar realmente una tableta, pues, de adulto. Entonces, aquí el tratamiento cambia ácido budina en jarabe con la migudina jarabe. Sí, entonces, y se puede combinar con loctinavir-vitonavir, ya sea jarabe o tableta de dosis pediátrica. Sí, Beatriz Mendoza tiene las manos levantadas. ¿Quieres decir algo respecto a esto? Bueno, buenos días. No, fíjese que me quedó una duda, porque, pues, entre las dos conferencias del doctor Arita y el doctor Pérez, hablaron de la profilaxis, ¿verdad?, del tratamiento profiláctico para VIH y justo ahorita reforzó de que si el accidente o el riesgo es laboral, se usan otros medicamentos, mientras que si el riesgo es por violencia sexual, se usa la triple terapia. Entonces, era mi duda si es así, o sea, si sí lo entendía así, si así es, o en los dos casos se usa la triple terapia. Es que según la OMS, por ejemplo, ahora en las nuevas guías de la OMS se utiliza la triple terapia para riesgos laborales y no laborales, pero actualmente, digamos, en nuestro país las guías o los protocolos todavía mencionan, o bueno, clasificar, ¿verdad?, riesgo de bajo o de alto riesgo en cuestión de accidente laboral. Entonces, cuando es bajo riesgo se da solo biterapia y cuando es alto riesgo, entonces sí se puede dar una, o se debe de dar una triple terapia. Actualmente, contamos con trubada, tenofovir, hemtricitabina para bajo riesgo, esto en cuestión de riesgo laboral. Trubada, ¿verdad?, tenofovir, hemtricitabina para bajo riesgo y trubada más lopinavir y tonavir para riesgo de alto riesgo. Ahora, en el caso de accidente no laboral, un abuso sexual, las guías actuales que tenemos sí ya tienen triple terapia para bajo o alto riesgo. Ahí sí ya nos están discriminando, principalmente en adultos. Ahora, en pediatría sí se puede todavía considerar si es de bajo riesgo dar solo sidobudina a la migudina y si es de alto riesgo dar sidobudina a la migudina más lopinavir y tonavir. Aunque yo, según sé, porque la verdad es que sí les miento si lo tenga así como exacto, sé que ya están considerando dar siempre el opinavir y tonavir, porque usualmente recordemos que el niño no termina de explicar, por así decirlo, qué tanto fue lo que le pudo haber pasado cuando presentan estos riesgos, ¿verdad? Sí, te queda ahí bien. Sí, muchas gracias. Y ahora, cuando es paciente embarazada, la profilaxis pues sí cambia. Ya les mencionaron también que el dolutegravir, pues por los efectos adversos de tubo neural, el riesgo pues no es tan recomendado. Entonces, aquí lo ideal es dar tenofovir en tricitabina, pero darlo con raltegravir, ¿verdad? En este caso. Y si no tuviéramos la opción de raltegravir, porque el raltegravir el precio pues es un poquito elevado, entonces la otra opción es dar trubada tenofovir en tricitabina, pero con sidobudina, la migudina. Que también nos arriesgamos con los problemas gastrointestinales que éste puede presentar, pero ahí sí que si no tenemos pues otra opción, esa sería un esquema de segunda línea, aunque lo ideal es dar el raltegravir. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario de los casos o de todo el tema del día de hoy, ¿verdad? Para ya dar por finalizado el día. Sí, solo tengo un comentario respecto a toda esta situación de los efectos secundarios. En muchos de los casos el paciente los va a presentar y van a ser inevitables. Por muchas recomendaciones que le demos sobre la dieta, por muchas recomendaciones la va a pasar mal el paciente. Entonces, ayudarle con un enfoque psicológico a que sobrelleve la situación, o sea, que acepte el hecho de que el beneficio es muy alto y por lo tanto que por muy intolerable que el tratamiento sea, debe continuarlo y debe recordar que los días se pasan rápido y que solamente es 28 días, que si él no completa o ella no completa todo el tratamiento profiláctico, pudiera exponerse a tener que llevar toda una vida con VIH. Entonces, esto sería más grave para el paciente, pero en muchos casos, desde el aspecto psicológico, trabajar la aceptación de parte del paciente de que los beneficios son mayores que lo que está teniendo que soportar de forma temporal. Exacto. Algo importante de lo que menciona Marisol es que todo el manejo multidisciplinario que se puede andar en estos casos, pues es importante, ¿verdad? Como les digo, hay veces no solo es ahí sí que el evaluar y el dar tratamiento rápido, sino que pues todo el equipo pues entra en acción. Algo que aquí pues no mencioné, por ejemplo, es en los riesgos no laborales, trabajo social. También ejerce un gran trabajo en cuestión de apoyo cuando muchas veces, a veces son familiares o conocidos los que realizan pues estos actos no honestos. Entonces, trabajo social ejerce algo importante, ¿verdad? También da seguimiento en toda la cuestión pues legal que a veces la paciente o el paciente tiene que atravesar. Entonces, sí, sí es importante el manejo multidisciplinario, ¿verdad? Y como bien mencionaba Marisol, es ideal o es preferible tomar solo cuatro semanas a tener que tomar el resto de la vida. Aunque sí hemos visto casos tanto laborales como no laborales donde solo toman, por ejemplo, dos semanas y después lo dejan de tomar por los efectos adversos. Y realmente, pues gracias a Dios no han corrido el riesgo de infectarse, pero sí es como el arriesgarse, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias, Suseli, por tu tiempo. No sé si habrá alguna otra inquietud para la licenciada Suseli. Bien, si no es así, pues con esta presentación terminamos la jornada del día. Solo quisiera, perdón licencia, solo quisiera agradecerle a la licenciada Suseli por esta parte. Yo creo que nos ayuda mucho la parte práctica también para que podamos analizar y luego pues con esta gran oportunidad que tenemos que estamos de varias especialidades acá juntos. Muchas gracias, ¿verdad? Interdisciplinario es de mucho enriquecimiento con el fin de siempre buscar el bienestar en todo sentido de las personas a las que estamos brindándole la atención, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad? Que nuestro accionar desde el punto de vista profesional es para beneficio de otro ser humano y que pues en la medida en que podamos ser útiles y efectivos vamos a ayudar. Pues si no hay nada más por el día de hoy, la jornada ha concluido, solo recordarles que después de terminar esta jornada tenemos habilitado el examen del módulo. También recordarles a los que no estuvieron desde temprano que ya tenemos el punteo de su tarea virtual número tres que ya está ahí en la plataforma para que puedan verificarla. Y también queremos hacerles saber que a partir del día de hoy vamos a colocar en la plataforma en la jornada de hoy una lectura complementaria que es el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, que es el protocolo que es el protocolo ya actualizado, que la licenciada Suseli nos hizo el favor de compartirlo, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes ahí a la mano, puedan tener acceso a él, ¿verdad? Y estudiarlo más detalladamente. Esta es una lectura complementaria que se va a estar colocando ahí en la plataforma. Y pues dejo con las palabras de despedida al doctor Pinzón, quien es el coordinador general del diploma, ¿verdad? Para que nos pueda dar las palabras de despedida. Y de mi parte, pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar hasta esta hora acá con nosotros, ¿verdad? Y enriquecernos también con todos sus comentarios o dudas, ¿verdad? Que van surgiendo, que nos ayudan a ir enriqueciéndonos. Doctor Pinzón, no sé si estará por ahí. Claro que sí, estoy por acá. Gracias. Acompañándolos. Gracias, doctor. Y buenas tardes y muchas gracias a todos por haber puesto mucha atención y sobre todo participar con sus preguntas de estos temas tan importantes. que han ido cambiando con el transcurso del ver a estos grupos de pacientes que, como bien les mencionaron al principio, en lo que se llaman riesgos no laborales o violencia, empezamos a ver, empezamos a verlos con AZT, 3TC, ver todas esas profilactas y que han cambiado con lo de riesgo laboral y la triple terapia, aunque son más decisiones muchas veces políticas más que científicas, el agregar una tercera droga como una generalización. Pero en fin, son opiniones personales que a veces uno va adquiriendo y discute. Y se lo digo porque muchas de las vías que se han hecho y se han socializado nunca se hace participar a los coordinadores de unidades o de las personas que miran a estos pacientes. Entonces, decimos de dónde sacaron todos esos datos. Pero lo que sí estamos comprometidos es tomar las mejores decisiones. Ya saben que una guía no sustituye el criterio clínico para poder actuar ante una eventualidad o la necesidad de un paciente.